Hola, hola, estamos en directo. Con lo cual hoy está aquí y como siempre, pues nada, ayer fue un directo interesante y hoy vamos a tener otro directo que al mismo nivel, con toda seguridad, al mismo nivel, que de eso se trata, que este canal, bueno, ya lo verás. Sí, gracias. Mi nick de Twitter es que es de Matrix y el origen, tal y como así que la otra vez, es extremadamente sencillo. Durante la pandemia fui padre y siempre he sido un friki de cosas muy distintas. Economía, filosofía, política, historia, psicología. Y llegó un momento en el cual con el tema de las vacunas, todo lo que estaba ocurriendo y todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor y sobre todo sabiendo que ya no dependía de mí mismo, sino que era padre, me di cuenta de que el 80% de la población vivimos encerrada en una cárcel mental, una cárcel mental que vamos a llamar Matrix, donde todos creéis que España es una democracia cuando no es una democracia, todos creéis que sois libres cuando en realidad estamos muy, muy, muy acotaditos de lo que podemos ser y hacer. Y sobre todo y ante todo que nadie nos ha enseñado cómo funciona el mundo de verdad para poder adaptarnos a él. Y si jugamos al Monopoly jugando con las normas del Parchís, nos van a dar hasta en el cambio de identidad. Así que en un principio, dentro de una visión que tengo yo de la realidad, basada un poco en análisis, no soy buen ejecutor, creo que tengo buena capacidad de análisis, pues quiero llegar aquí e intentar dar mi opinión sobre cómo está estructurado el mundo para ayudar a la gente a que tome sus decisiones de manera informada y consciente. Perfecto. Así que... Nada, nada, pensé que había desacabado, Jorge. Eh, perdón, Jesús. Nada, nada, es que sigue, sigue. Pensé que había desacabado. Sí, no, bueno, entonces, a ver, había comentado en Twitter que arroba escape de Matrix, que iba a comentar una serie de elementos, una serie de cosas al principio y lo primero que me gustaría comentar es algo que no vais a escuchar en ningún sitio. Y el titular es muy sencillo. A ver, a ver qué se ve aquí. Davos ha muerto. Venga, que sí. Davos ha muerto. ¿Por qué? Mirad, en mi época vital, previa, yo estuve en un sitio trabajando que era politiqueo puro. Puro, o sea, todo el mundo tenía, es así, si no carne político, amigos que tengan carne político, etcétera, etcétera, un sitio de politiqueo puro. Y en ese espacio aprendí muchas cosas. Entonces, eh, una de las cosas que aprendí es que cuando el líder de un evento, de una organización, de una asociación, de lo que sea, es débil, la gente empieza, las ratas empiezan a abandonar el barco. ¿Y por qué Jesús afirma esto? Pues muy sencillo. Vamos a ver todo lo que... Davos, que es más o menos el altavoz principal donde las élites económicas y financieras nos mandaban el mensaje WOC, el mensaje del metaverso, el mensaje transgénero, el mensaje, el mensaje de las TDCs, el mensaje, todos estos mensajes. Y antes de Davos yo empecé a ver que existía una realidad alta en la que ya estaba emergiendo. La primera cosa que me llamó la atención fue Disney. Disney se zumbó al feo por la película de Buzz Lightyear. ¿Qué pasa en la película de Buzz Lightyear? Que hay una pareja de mujeres, creo que eran lesbianas, no lo he llegado a ver, pero lo leí dándose un beso. Eso y unas cuentas de mierda han hecho que echaran al feo de Disney. Vale, siempre he dicho que una tendencia social, conforme vas calándose como la bolsa, llega un momento en el cual hace un plató, llega un momento de extensión y luego a partir baja. Siempre come y empecé a ver cosas raras. Siguiente elemento, el control de los medios de comunicación. Elon Musk gasta una millonada, 44.000 millones en comprar algo que estaba quebrado en el momento que él le entrase. Y empiezan a sacar los Twitter files, etcétera, etcétera. Tercer elemento, de repente a la cumbre del clima no va Greta, no va Vanguard y no va BlackRock. ¡Dios, qué raro! Cuarto elemento, entrevista al CEO de BlackRock, a Jerry Fink, diciendo que este tema del SG, para quien no lo sepa, son las normas medioambientales de inversiones, es decir, dónde se puede meter pasta y dónde no, y a qué coste. De repente dice que se ha trasladado en algo agrio, algo personal, es decir, que la gente le está empezando a silbar por la calle. ¿Cuánto o poco? Pero es que ya de repente llega el G7, el G20, perdona, ¿no? Fue el G20 el que fue en Bali. Que de repente aparece nuestro amigo Klaus Schwab, vestido ahí con la hawaiana, como si fuera un mandatario mundial. Y si llega el foro de Davos y de repente empieza a no ir gente, empieza la gente que no va a criticar lo que significa eso, y de repente empieza a ocurrir una cosa muy sencilla, que dice el CEO de Goldman. Dice el CEO de Goldman, no, no, si esto es una cámara de eco, una ecochamber. Aquí la gente no va a decir lo que piensa, aquí la gente va a decir lo que repite el de al lado. Este simplemente es un mecanismo de amplificación de señal, para que todo el mundo se crea, que todos estamos hablando de lo mismo, y entonces como todo el mundo está hablando de lo mismo, no se quiere salir del riel. O sea, obviamente si vosotros estáis en una clase y todos vuestros compañeros dicen, ah, excepto tú que piensas ver, pero como todo el mundo ha dicho, ah, te callas. Pues eso también pasa en las élites. No creáis que ellos funcionan muy distinto a vosotros, o que son unos genios porque han sacado Amazon o Microsoft o todo eso. Han tenido huevos y suerte y capacidad. Pero el efecto dios y el efecto manada les ocurre también a ellos. Y de repente empiezan nueva gente, la gente que va, empieza a criticar cosas, de repente los medios de comunicación en vez de hacer la ola empiezan a acoger al CEO de Pfizer y a decirle, ¿usted sabía que las vacunas eran malas antes de emitirlas? ¿Qué opina? El CEO de Pfizer ahí caminando. Bueno, pues estos son los hechos que me hace concluir que lo que es la ideología web, que es la Agenda 2030, que se va a seguir ejecutando, que va a seguir el plan, digamos que ha perdido cohesión. Y ha perdido cohesión porque desde la pandemia ha habido mucha gente que está hasta las narices y está yendo a por ellos. ¿Quién? ¿Cómo? No lo sé. Pero el caso es que conforme más gente empieza a darse de baja del fluido de avos, conforme más gente empieza a darse de baja a la cumbre del clima, conforme más gente empieza a hacer eso, empieza a evidenciar la falta de fuerza. ¿Significa eso que no se va a ejecutar? No, significa eso que hay algo emergiendo por algo que no conocemos que hace que está haciendo ahí, para arriba. Eso como punto número uno del fluido de avos. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo de esto? De momento nada. Tú sigue comentando. Siguiente punto que dijimos que íbamos a comentar, si no recuerdo mal. Voy a hacerle retweet a esto. ¡Ah, sí! Ya hablando de economía. Teoría del Big Flip. Ah, esta es buenísima. Hay un usuario en Twitter que sigo, que se llama Carlos Casio, que son italianos, no sé últimamente malo por mi grupo de italianos, que se están dedicando a criticar. Mira a Alfonso Picca, no sé cómo se llamaba este, Diego. El que tiene el trader con Picatielo. Alfonso Picatielo y mucha otra gente, pues por ejemplo el CEO también de Real Vision y toda esta gente, llamándoles, bueno, de todo menos guapos. ¿Por qué? Porque en el fondo esta gente, ellos argumentan que esta gente, pues son unos, los llaman, vamos, los típicos payasos, ¿no? El clown, el típico imagen. Porque se dicen que no tienen una visión contraria, sino simplemente se dedican a hacer la visión de consenso para tener más seguidores. Bueno, lo puedes tener en cuenta, no. Y de repente hace unas semanas aparece con la idea del Big Flip. Y el Big Flip es, en resumen, es que dada las circunstancias de inflación, de crecimiento, la apertura de China, el incremento de liquidez desde octubre, a pesar de la subida de tipo y a pesar de la situación del euro dólar, él argumenta que vamos a ver una etapa de crecimiento de unos pocos meses que va a provocar una subida del dólar, una subida de tipos de interés y una bajada de las bolsas, ¿vale? Y entonces lo que le llaman la teoría del Big Flip, que en mi Twitter lo podéis ver. Es muy interesante porque se argumenta también que, basado en otros dos tuiteros interesantes, que el precio de los coches de segunda mano de Estados Unidos ya ha hecho suelo y que el tema de la inflación está complejo. ¿Está complejo por qué? Primero, porque como estamos empezando a saber, en enero la gente sube los precios. Amigo. Todo el mundo creíamos que eso iba a caer así en picado y que menos los alquileres, esto iba a ir para abajo, íbamos a entrar en deflación en junio, etcétera, etcétera. Y de repente, en enero, nos estamos encontrando que todos los países están empezando a tener repuntas de la inflación gordos. ¿Sabíais, por ejemplo, que Francia lleva con una inflación del 6% desde noviembre? Que Francia no está haciendo la típica curva que están teniendo haciendo todas de subir para arriba y hacer así. Francia está así. Pipi, pipi, pipi. Que lo vi ayer, me pareció flipante. Y me está diciendo que Francia con unos tipos del 6% va a mantener el Banco Central Europeo los tipos al 4, 4,5. Que lo único que está haciendo es aplicar la norma de Taylor al tipo de 10 años alemán. Si el tipo de 10 años alemán está al 2, 2,5, pero está al mismo el 2,15 más o menos. Lo único que están diciendo es aplicar la regla de Taylor. Lo único que dice la regla de Taylor es que dado esos tipos de interés intentar subirlos por encima, al doble, para intentar estar suficientemente restrictivos. Esa es la teoría. Pero claro, si de repente su principal socio comercial está empezando a abrir, va a haber crecimiento. Y si hay crecimiento, hay inflación per se. Entonces, la situación como dice Druckenmiller, que según él es la situación más compleja de los últimos 45 años, a mí me genera bastante tranquilidad, porque no tengo ni puñetera idea de lo que puede ocurrir. Tengo intuiciones. Tengo intuiciones. Tengo intuiciones de que esto va a seguir así hasta que Kuroda cuelgue la katana y venga el nuevo príncipe del Yen, como le llama Richard Werner. Por favor, todo el mundo sigue a este hombre y ver su vídeo de YouTube, su documental del príncipe del Yen, los príncipes del Yen. Todos sabemos, una vez explicado la teoría del Big Flip, todos sabemos que el Banco de Japón ha sido el principal proveedor de liquidez durante esta bajada. Más o menos, ¿vale? Excepto que a partir de junio, cuando ya empezaron a estropearse las costuras del sistema monetario, empezó la FEDA a dar dinero por todos los sitios, a hacer líneas de suave con el Swiss National Bank, para David Suisse y toda esta gente. Pero ya Kuroda, ya dijo hace poco, no me acuerdo si fue Kuroda o el primer ministro de Finanzas de Japón, dijo que bueno, que eso de la Yield Curve del control de la curva de tipos que lo van a tener que soltar. Lo van a tener que soltar porque está en una inflación del 4% a día de hoy y con una inflación monetaria bestial que por una regla de tres simples de entre 12 y 18 meses van a tener unas inflaciones ya en Japón que lo van a, vamos, se van a acordar de la época de los 80 con alta probabilidad. Entonces, ¿qué consecuencias tiene que Japón empieza a subir los tipos de interés? Muy sencillo, desaparece la liquidez. Desaparece la liquidez. Hay un gráfico que vi el otro día que hice retweet de él, que además te mencioné, Diego, que prácticamente explicando el gráfico de liquidez de la Fed más el incremento del balance del Banco de Japón, tienes explicado perfectamente las subidas actuales de bolsa. Es flipante. Es decir, en el momento en que el Banco Central de Japón empieza a comprar menos, esto se va a la mierda. Y obviamente, esto se sabe. O sea, políticamente, Jelen sabe perfectamente que esto no pueden sacrificar a Japón tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Jelen? Bueno, no te preocupes. Vamos a dar liquidez ahora que parece que hemos roto esto. Lo subimos hasta lo máximo que podamos. 4100, 4200, 4300. Y a partir de ahí, macho, empieza a soltar las bombas nucleares que quieras. Pues en 4300 tenemos margen para asustar a la gente. Pero en 3800 no teníamos un margen para nada. Con lo cual, existe un... En mi opinión, existe parte de los motivos de esta subida, además de porque se había roto el sistema de bonos, que normalmente se define porque el índice MUF está por encima de 150. El índice MUF es el VIX de los bonos, para quien no lo sepa. Mi opinión es que en abril viene en curva. Más fiable. El MOV es mucho más fiable que el VIX, pero muchísimo más fiable. Muchísimo. El VIX está muy manipulado, aparte. Pues muy interesante. Hombre, si la verdad es que últimamente, y además con eso de que el VIX te mide las opciones a un mes y todo el mundo lo está comprando a final de sesión, con las famosas 0DTE. Mira, cuando tú acabas de... Solo te quería comentar lo del MOV. Cuando tú acabas de comentar todo, te voy a comentar lo de Japón para que la gente lo entienda. Ah, no, ya, eh. Ah, no, ya. Yo más o menos... Sí, ya acabaste. Ah, pensé que... Sobre Pecatiel... No, no, no. Pero es que si no, me voy a estar yo aquí hablando yo solo. Sobre lo que comentaste, Pecatiel, lo sigue siendo. Él dice que los mercados están en un la-la-lan, están en Bavia, se están creyendo una historia de que esto se va a las nubes y que va a haber un leñazo gordo. Es decir, Pecatiel no ha cambiado tampoco mucho el discurso. Está diciendo que los mercados están en la-la-lan. Tú sabes que mi base de mercado de fontanería monetaria es muy de Jeff Schneider. Jeff Schneider está siendo cada vez más duro, más negativo, pero mucho más negativo. De hecho, antes de hacer el directo, he estado viendo el vídeo donde los pone claramente y explica cómo los préstamos a empresas, es decir, préstamos comerciales a empresas e industria, se están disparando porque va a haber un credit crunch. Es el paso previo a un credit crunch. Y están viendo, las empresas están viendo que va a haber problemas, que los bancos están empezando a endurecer los estándares de préstamos y están pidiendo ya aceleradamente, justo igual lo que pasó en 2008. Están pidiendo préstamos ya anticipada porque saben o están viendo venir que los bancos van a cerrar el grifo. Se va a producir un credit crunch. Y sobre lo que comentas de Japón, esto lo explicó muy bien Brent Johnson, o lo explica muy bien Brent Johnson, que ocurre lo que tú dices, que la mayoría, todas estas subidas en bolsas que hemos tenido, etcétera, se han producido precisamente por financiación barata en yen, lo que hacían muchos fondos, muchos inversores iban. Pedían financiación en yen, como los tipos estaban negativos y muy bajos, con lo cual les permitía financiarse muy barato, después compraban dólares, compraban valores del tesoro y iban a comprar acciones. Entonces, ¿qué está pasando? Eso de lo que estoy hablando es el famoso curly trade, que se hace comprando yenes y utilizando la diferencia de tipos de interés de Japón, financiarse barato. Lo que tú dices, si no puede, y ya lo estamos viendo como están los bonos a 10 años cada vez intentando golpear el nivel de 0,50 y lo están golpeando y lo está intentando aguantar, lo está intentando aguantar el banco en Japón como puede, como puede, yo lo estoy mirando y después me dicen a mí, es que tú ves, tú tienes demasiada fe, no, yo no tengo fe, yo estoy mirando datos y estoy mirando cosas que evidentemente la gente quiere que ocurra todo ya y como dice Jeffrey Schneider, las cosas llevan su tiempo, pero cuando se produzcan van a ser demoledoras. ¿Y qué ocurre? Que si ahora tiene que eliminar el control de la curva de tipos y por encima tiene que subir tipos porque la inflación se le está disparando, va a ocurrir que los costes de financiación de yenes se encarezcan tanto, incluso que se doblen, que se doblen en comparación como tenías tus posiciones en yenes y como la gente está corta en yenes, van a tener que cerrar esas posiciones porque les van a salir carísimo los swaps que tienes que pagar swaps de divisas por hacer estos cortos en yenes se te van a encarecer tanto que van a tener que deshacer todas las posiciones en activos que tengan para deshacer esa financiación en yenes. Eso lo que va a provocar ventas en masas de acciones, bonos del tesoro, materias primas, criptomonedas, todo lo que nos podamos imaginar es un tsunami en cadena por eso es importante lo que pueda pasar en Japón y el mercado no lo está descontando atención a esto nadie está hablando esto se lo voy a decir a Brent Johnson y nadie lo está descontando y quiero recordar lo que dijo el BIS hace unos meses hablando de la deuda oculta en swaps de divisas en forward de divisas que es el sistema euro dólar si se produce este cristo y con este cristo y Japón es dentro del sistema euro dólar con Islas Caimán y Bélgica con Euroclear es de los principales centros de liquidez de dólares a nivel mundial si esto se cierra si esto se cierra yo lo he estado diciendo muchos meses que estaba habiendo problemas en los repos no en el repo hay muchos tipos de repos repos que hace la mayoría que hace con la FED pero hay otros tipos de repos que son privados que son incluso pues estos swaps de divisas que no dejan de ser un tipo de repo híbrido que se hacen en el sistema euro dólar yo estoy viendo como los repos de garantía general que es un tipo de repo en el que tú no sabes las garantías que tú vas que te van a prestar o que vas a prestar depende de si haces repos normales o inversos y la exigencia es de valores del tesoro prácticamente en exclusiva valores del tesoro de Estados Unidos se está produciendo la misma situación que en 2008 cuando Lehman Brothers quebró quebró ¿por qué? y lo dijeron los propios los propios y esto lo sé por gente que conozco en Twitter que tiene tenía conocidos y amigos en Lehman Brothers si lo hicieron Lehman Brothers quebró no por las hipotecas quebró por un problema de liquidez porque las garantías que tenía para ir al repo de garantía general tripartito donde JP Morgan le exigía mayores garantías o mayor liquidez para seguir teniendo abiertos los acuerdos de recompra pues no esas garantías que tenía no le valían no le valían porque se exigía garantía un tipo de garantía garantías de máxima calidad como son valores del tesoro de Estados Unidos estamos en la misma situación entonces Lehman Brothers no se pudo financiar y todos los la contraparte que era Lehman Brothers de swaps de divisas en el euro dólar se vino abajo y es cuando vimos todo el contagio en cadena a nivel mundial donde se dijo que todo el sistema monetario se había roto pues esto es lo que pasó estamos viendo las mismas condiciones en el repo no es casual lo que está pasando en Japón no es casual que en el repo de garantía general se estían pidiendo ya solo un tipo de garantía que son valores del tesoro ya ni siquiera hipotecas ni bonos hipotecarios ya no te digo deuda privada eso se está cayendo en cadena y lo que tú dices es fundamental y aquí nadie lo está nadie lo está nadie lo está bien nadie lo descuenta y podemos tener un evento grave y bueno la gente hay muchos que bueno que se dedican a hablar solo del Standard & Poor's no se dedican a ver fontanea monetaria no se dedican a ver como dijo Jesús otras cosas lo que hace el Banco de Japón la importancia de Japón y la importancia de que es toda la financiación y todo lo que permitió que las bolsas subieran que son estos este carry trade que se hace con el yen si eso se rompe va a ser un armagedón bestial Brent Johnson lo decía Brent Johnson decía que si se rompe esto va a provocar subida del dólar y el yen a la vez eso es letal eso es letal para los mercados absolutamente y Brent Johnson decía y a su vez lo que hay en el en el en el bis lo que está pasando en el bis solo con que tengamos una única contraparte que sea contraparte de casi todo el sistema puede provocar una reacción en cadena brutal entonces la cosa es seria yo estoy cuando me dicen a mí no es que tú estás viendo cosas sino estás viendo la esperanza porque tienes fe no yo estoy viendo lo que estoy viendo la mayoría de gente quiere quieren autoengañarse que las bolsas es la economía cuando no tiene la que ver las bolsas únicamente descuentan expectativas de liquidez absolutamente y es que lo estamos viendo y las bolsas cuando se ponen a subir es porque esperan que la inflación se reduce y la reserva federal va a dejar de subir tipos va a empezar a inyectar liquidez y todos para arriba las bolsas no están descontando que el Baltic Dry Index se está desplomando a unos niveles ya por debajo de su prime a unos niveles mínimos ya pandémicos sin tener cierres de economías entonces estamos viendo tanto crédito ya restringido economía real comercio restringido PMEs cayendo y ya estamos viendo señales que de todo pues que se están alineando absolutamente con que estamos en una situación grave una situación grave evidentemente y ya acabo Jesús y lo comenté la reserva federal sabe que Estados Unidos ahora mismo está en recesión no es que me lo invente porque es un modelo su modelo que es el AUC Values que tiene el ley como índices principales y demás el ley y la inversión de Cuba de 10 a 3 meses y otros indicadores más que tendría que abrir lo que ahora mismo no me acuerdo uno creo que es el BBKK o una cosa así creo que era bueno tiene varios indicadores tendría que volver a verlo de hecho escribí un artículo sobre estos indicadores hasta ahora no me acuerdo de todos son unos cuantos pero bueno los principales son el ley y la inversión de curvas a 10 años 3 meses que la FED dicen que son las más fiables y que si se invierten y el ley cae estamos en recesión ya la FED sabe no tiene en cuenta el dato de empleo y todos hemos visto y yo lo he comentado que no nos podemos ni creer ya los datos de empleo y ya ni te digo PIB que evidentemente ya está ya están dando ya están indicando que se va a ir a casi a cero el próximo PIB con lo cual solo fue fue una anomalía estadística lo que pasó con el PIB en Estados Unidos y ya termino Jesús ya te dejo pero es que en el segundo trimestre de 2022 Estados Unidos estuvo realmente en recesión porque el BLS quitó un informe donde hace ajustes pero ajustes con datos reales de empleo pues Estados Unidos después lo busco y no me acuerdo ahora el nombre de este informe Estados Unidos en el segundo trimestre perdió 300.000 aproximadamente 300.000 puestos de trabajo y con el PIB en negativo Estados Unidos estuvo en recesión estuvo en recesión real y nada te dejo para que tú comentes lo que quieras Jesús tres ideas mira detrás adelante no es solo que estuviera en recesión sino que es que la curva de tipos lo dijo lo que nadie vimos o lo que yo al menos no supe ver lo que yo no supe ver son dos cosas uno el incremento de la liquidez que empezó el banco de Japón o sea el banco de China perdona empezó a inyectar liquidez porque se acojonó en cuanto al índice muy subido de 150 lo segundo que no supe ver es cómo empezó a hacer comprar más bestias de lo habitual el banco central de Japón y sobre todo lo tercero que no supe ver es que el mercado empezó a comportarse mucho mejor y a bajar el VIX que es a mí lo que me destrozó para pillar esta subida porque yo esperaba un VIX mucho más alto y sin embargo el VIX han conseguido controlar de una manera magistral durante un año la fontanería de bancos centrales porque son los que están manipulando todo esto a través de swaps y de swaps de tipos de interés entre unos y otros son los que están consiguiendo que el VIX esté manipulado sí que hay un tema con respecto de eso sí que hay un tema que sí que me gustaría comentar con respecto a los datos de empleo vamos a ver es probablemente la cosa más compleja que haya visto en mi vida es decir normalmente se pierde empleo en el sector de construcción del sector de construcción pasamos al sector de industrial y el sector industrial al sector servicios ¿qué es lo que ocurre? que la construcción está tira que te va pues como hay mucha gente que todavía tiene ahorros y hay líquidos pues todavía los constructores de repente están viendo que están volviendo a ver interés sin embargo las industrias vamos solo hay que ver los semiconductores siguen por los suelos como ejemplo un botón vamos hoy podéis ver en Twitter que el corte inglés se está poniendo morado a ponernos a ofertas y quien dice el corte inglés dice PC componentes dice Amazon a intentar quitar inventarios porque están todos hasta arriba habláis con TSMC ha bajado producción pero ¿cuál es el problema? que el sector servicios es el dos tercios de la economía de Estados Unidos y el sector servicios aguanta como una mala perra hecho mal y pronto ¿vale? con lo cual ¿qué es lo bueno o malo? el sector servicios es el último es el que más aguanta es el más fuerte porque han conseguido reducir la deuda que es un dato que ha salido esta mañana la deuda que tienen tarjetas créditos han conseguido reducirla etcétera etcétera ¿vale? pero pero es un sector que de un día para otro te puede echar a miles de personas de un día para otro porque no depende de la producción es de producción cero o sea si tú vas a comer un restaurante bien si al mes dejas de ir a comer un restaurante en el mes puedes echar a la gente o yo que sea un fisioterapeuta vas a un fisioterapeuta el fisioterapeuta va a decir mira me pido ahora tengo tanto backlog en una semana te cojo y si de repente la gente empieza a ir pues en dos o tres meses en Estados Unidos la gente no es como aquí que se lo piensan mucho y te echan y te vuelven a contratar por ese lado también comentar eso que está en una situación compleja de narices compleja de narices que obviamente la fontanilla moneta ya está mal pero es que claro la economía real te lita te lita lo complejo que está y luego un tema interesante que ya sabéis que a mí me gusta mucho que es el tema de la política la política de Jenny y de los bancos centrales para el tema de liquidez siempre comento lo mismo si los que estamos aquí lo sabemos ellos lo saben tontos no son o sea no son no son nuestros políticos ¿vale? no son o sea a esos les escogen tontos para que hagan lo que ellos digan pero ellos tontos no son es decir si nosotros sabemos que hay ese problema Jelen lo sabe y lo sabe Kuroda y lo sabe y lo sabe todos los gobernantes tanto de Estados Unidos y eso por lo cual lo que tenemos que ser conscientes es de una cosa es decir hay tres noticias básicas que hay que entender uno los japoneses son unos nacionalistas espectaculares ¿vale? como todos los asiáticos en general ¿vale? pero ellos mucho más en particular ya han dicho que o empiezan a tener hijos o colapsan colapsan como sociedad tres para ello están intentando que las empresas suban los salarios muy por encima muy por encima de la inflación oh Dios mío va a haber más inflación más no sé qué cuidado cuidado existe una espiral precio inflación si o solo si la gente se sigue endeudando si la subida de salarios va en contra del margen de las empresas que es lo que yo creo que han dicho Jelen a Japón a Japón va a pasar de una nación hiper exportadora a una nación equilibrada o consumista porque la que quiere exportar más es Estados Unidos ¿vale? si eso ocurre así cuidado con Japón que no se convierta en el mayor consumidor de toda Asia Pacífico cuidado ¿y por qué digo esto? porque tienen que hacer también un cambio de estamos en el Big Reset y el Big Reset además de todo lo que nos han comentado es un cambio de los flujos socioeconómicos intentando quitar a Rusia de Europa porque si no Estados Unidos sirve para nada reduciendo los costes energéticos de Europa y poniendo a títeres en Alemania para que se empiece a reindustrializar Estados Unidos ¿vale? todas estas cosas que forman parte del Big Reset en Japón tienen su partecita y su partecita es que dejen de ser unos exportadores de mierda y se vuelvan unos consumidores de verdad y esto obviamente afecta a los flujos de capitales si tú de repente tienes una economía hiper exportadora como tiene Alemania como tiene la japonesa como más o menos aunque en niveles globales sí pero cuando bajamos a dólares la cosa es un poquito más compleja China y pasas a ser una nación netamente consumidora claro obviamente tú tienes un problema porque la gente ya no puede endeudarse en lo tuyo tiene que buscar otro tío que se endeude tenemos que buscar a alguien que acerte el precio de endeudarse tanto que en este caso va a ser Estados Unidos que va a seguir siendo una nación consumidora pero no tanto va a haber muchas industrias que van a nacionalizar por temas de seguridad geopolítica con lo cual este tema que va a pasar en abril y va a pasar en abril y mayo por favor guardadme el vídeo si me equivoco me lo echáis en la cara y os reís de mí un rato en Japón son muy en toda Asia son muy ceremoniosos eso significa que el inicio de una nueva saga porque para ellos es así porque para eso se les llaman los príncipes del bien ¿vale? va a empezar con un cambio en la curva en la en el en el en el control de tipos de interés del bueno a 10 años a largo plazo porque no les queda otra Estados Unidos lo sabe y por eso está manteniendo la cosa no está manteniendo ¿cuál es el problema? el único problema que hay es que casualmente el sector de servicios ahí está fuerte aunque están acojonados lo que ha dicho Diego en mi opinión es cierto ¿por qué? porque nos lo han confirmado Biden y Yellen diciendo que no hay recesión la gilipolle de cómo va a ir recesión estando en mínimos de empleo digo espérate espérate que la gente que las economías se están en recesión cuando están en subempleo yo no me toquen las narices yo cuando lo dije a ver que yo no estoy de economía tío pero Jesús sí mira para que la gente sepa el informe que quita el BLS es el Business Employment Dynamic Summary ese es el que hace el ajuste y se se basan en datos reales de empleo reales de empleo y después está el modelo que usa los siguientes indicadores que son el el Brave Butters Kelly Lending Index la inversión de curva de 10 años a 2 años la inversión de curva de 10 años a 3 meses el National Financial Conditions Index de la FED de Chicago mi favorito el el National Conditions Index Non Financial Leverage Subindex que mide la lo que es la liquidez del sistema y pues que pues se tiene como una media tiene una como una media que junta todos estos datos y donde le sale donde le sale la indicación de dónde está la economía y todos esos indicadores están indicados están dando pues contracción económica y si sobre lo que tú decías y termino y ya te doy el paso sobre el empleo que ha pasado estamos viendo como empleos de alta calidad lo que donde tiene mayor valor donde hay valor donde los salarios son mucho más altos que es tecnológico vemos como se está hundiendo como están despidiendo despidiendo lo que tú dices hay un desequilibrio y yo creo que la gente bueno los mercados no atendieron a Powell cuando habló porque lo dijo clarito hay un desequilibrio entre lo que es el tecnológico la parte de servicios tecnológica y después está la otra parte del servicio digamos de puestos de valor añadido más más pobre o con salarios más bajos como son fontaneros enfermeras lo que tú dices hostelería que sí que ahí hay un desequilibrio hay un desequilibrio importante de mano de obra ¿y por qué hay ese desequilibrio? porque la gente no quiere trabajar por esos salarios ¿por qué? por los cheques por los cheques esto ha sido una anomalía que se ha creado con los estímulos durante la pandemia que han creado este desequilibrio en el mercado laboral y donde vemos donde vemos que sí que parece que el sector servicios está fuerte pero no está tan fuerte y cuando se acabe ese desequilibrio es cuando veremos el efecto de destrucción de empleo más fuerte pero bueno solo hay que los datos los datos para que la gente tenga claro los datos de empleo las nóminas no agrícolas son encuestas son encuestas no son datos reales el BLS cuando hace las nóminas no agrícolas que es la encuesta de establecimiento porque después está por su parte la encuesta de hogares que están mostrando como la cosa no está tan bien como parece la encuesta de establecimiento es lo que marca las nóminas no agrícolas el dato de nóminas no agrícolas pero si vamos a ver los empleos a tiempo total están cayéndose prácticamente en lo que tú dices en este en este empleo que está creciendo son empleos temporales y a tiempo parcial no son no son empleos sólidos que indique que la economía está fuerte sino que son empleos pues que son circunstanciales estamos viendo cómo el consumo está tirando por las tarjetas de crédito con lo cual esto es la fase final del ciclo expansivo y a mí me hace gracia cuando la gente pero no estás viendo que está subiendo el estándar en PURS que no hay señales bueno pues las señales están para el que quiera verlas el que las quiera aceptar bien y el que no quiera aceptarlas bien y estamos en una situación si tú bien te acuerdas de 2008 cuando se decía no eso solo es un bache del mercado de la vivienda solo es un bache los precios están cayendo se van a recuperar está todo bien fíjate y coge el discurso de Ben Bernanke poco antes de que empezara a desatarte todo el suplán lo que dijo no no la economía se está desacelerando solo y vamos a conseguir un aterrizaje suave los que están repitiendo lo que dijo Ben Bernanke paso por paso y los green shots también los green shots tenía es que hubo una época ya es que no me acuerdo creo que fue justamente cuando el Bernstein tuvo el famoso subiendo un 50% no no aquí estamos teniendo brotes verdes yo por aquel entonces no tenía ni idea de economía yo simplemente me acuerdo que yo tenía hace muchos años de eso yo tendría 20 años 21 años cosas así y yo me acuerdo estar en una telecita tenía ahí pequeña de 15 pulgadas en mi casa fíjate lo curón viendo a través de los canales digitales la Fox era o la CNBC ya no me acuerdo el día famoso que empezó a caer el Dow Jones así a Cholón a plomo claro yo no tenía ni idea de bolsa pero eso me parecía espectacular digo hostias como mola esto y hoy con palomitas macho diciendo que pasa que pasa que pasa o sea que sí sí a ver hay un tema que es interesante analizar que es el que 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 bueno que independientemente de que los políticos sean como son y que cuando niegan algo es que está ocurriendo algo y que y que hasta que no lo niegan es que no es un problema de verdad es decir yo me he dado cuenta de que están acojonados con el tema de la recesión cuando quieren lo negado y cuando luego Biden también se ha puesto a hacer no me acuerdo qué también creo que hizo algún comentario ya no me acuerdo cuál exactamente lo que sí que me estoy dando cuenta es que los políticos siempre van a tener más información que nosotros y que van a intentar y que como nos tratan como borregos y como masa tenemos que ver qué nos intentan hacer para intentar ver de las sombras la realidad entonces efectivamente pues cuando a Jay Powell a principio de febrero le preguntan pero las condiciones financieras usted qué opinan las condiciones financieras no las hemos actualizado digo venga venga si solo te dedicas a eso si solo te dedicas a eso tío es mentira nos estás mintiendo porque por algún motivo que desconocemos que mi opinión ha sido un sumatorio de cosas temas políticos temas de la apertura de China bla 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 estás dando una ventana de salida brutal estás dando una ventana y lo sabes y sabes que estás dando una ventana de salida brutal y si tú miras el índice del NFCI que se actualiza creo que cada semana podéis ver que justamente los picos de la bolsa coinciden con los picos con los picos de contracción de crédito de ese índice casi solo que ya sabes lo que está ocurriendo mirad ese índice ese índice es puro es claro ese índice te nos está indicando cómo están las condiciones de liquidez en general no tienes que ver mucho más no tienes que darle muchas vueltas solamente mirad eso si con mirar eso y cruzarlo con la bolsa os vais a dar cuenta de lo que está pasando no necesitas darle muchas más vueltas la bolsa es liquidez la bolsa es liquidez lo que pasa es que bueno hay distintos tipos de liquidez y en función del tipo de liquidez tenemos que ver qué ocurre pues si tú estás analizando los agregados macromonetarios se afecta más a la industria sobre todo esto se analiza muy bien por parte en la página de Money de Money Much Markets de Henderson pues ahí te analiza muy bien lo que va a pasar con la industria o incluso hay un modelo pero bueno si hace mucho no se actualiza no lo voy a comentar pero luego si queréis ver lo que es la liquidez pura es decir la compraventa la compraventa y la rehipotecación de elementos de deuda pues ahí podéis ver a Cross Border Capital que se tiene unos índices espectaculares pero claro al final lo que nos interesa a nosotros es saber qué va a pasar con mi trabajo qué va a pasar con mis tipos de interés y con mi hipoteca y qué va a pasar con la bolsa con que veamos la liquidez y escuchemos un poco la narrativa de mercado podemos tener una base bastante fuerte de ver luego hay que ver la narrativa qué nos están intentando vender y qué está pasando con los datos y cómo los está interpretando el mercado pero a nivel de política están acojonados están acojonados porque tienen que meter en una recesión lo más rápidamente posible porque a más tardar en abril en abril del año que viene tienen que tienen que remontar la bolsa la bolsa tiene que remontar como tarde abril mayo junio del año que viene porque en noviembre hay elecciones y eso es una cosa que es que es impepinable es que no hay más es que es que fíjate fíjate Jesús como como dijo George Gamble qué pasaría si Powell dice no es que mi indicador dice que estamos en recesión las condiciones de liquidez se están hundiendo que esto se está poniendo muy mal que los bancos están endureciendo sus estandartes de crédito qué pasaría qué le pasaría al Standard & Poor's en ese momento empezaría a desplomarse en picado y no pueden tampoco permitirse que ocurra un nivel de pánico porque como ocurre un nivel de pánico en sus niveles esto va a ser la Armagedón vamos a tener un 2008 2.0 y están yo lo dije en su momento yo lo dije que Powell iba a empezar a cambiar o empezar y ya lo vemos que Powell se le ve la cara que tiene miedo porque está viendo algo y sabe sabe bien sabe bien que la inversión de curva de 10 a 3 meses está indicando algo grave yo lo dije en su momento que si Powell gira o el famoso pivot estas historias que ha estado vendiendo pues la prensa media económica todos estos youtubers económicos que cree que eso le dan pues seguidores etcétera pues si se iba se iba a girar porque iba a haber algo mal en el en los mercados monetarios como fue en 2008 como fue y lo que y lo que estamos lo que comentamos hace un rato del Banco de Japón es esto tenemos un problema monetario serio que no se corrigió que en 2019 se desató el tsunami que aquello era prácticamente el fin del mundo prácticamente de hecho los compradores se habían esfumado los compradores de bonos de valores del tesoro de Estados Unidos ya escuchamos a Yellen decir que estaba preocupada por esa liquidez falta de liquidez en valores del tesoro de Estados Unidos y evidentemente lo que te dices tienen tal nivel de susto encima ahora mismo tal nivel de susto encima que están literalmente sin saber qué hacer están atrapados porque tienen miedo y esto algo que le comenté el otro día viendo a Jim Bianco le voy a dar la razón que las condiciones no son las mismas ya de situación que no vamos a volver nunca más a lo que hubo antes de 2019 con lo cual estos yonkis del mercado que se vayan quitando de la cabeza que vamos a volver a eso y es que están atrapados ahora mismo entre algo malo o algo muy malo entre que la inflación ya no estoy hablando monetaria por eso podríamos discutir pero en precios en economía real se les dispare otra vez y se les dispare y es algo que Jim Bianco hablaba que podría tener una reactivación llegando hacia Juno ver cómo se reactiva otra vez la inflación y por otro lado una recesión dura monetaria dura porque si se rompe el mecanismo del carry trade en Japón nos podemos ver con un tsunami monetario gigantesco mucho más grande de lo que tenemos en 2008 y fíjate el otro día que tú me respondiste por Twitter fíjate con incluso Russell Napier que anteriormente era un deflacionista obsesivo prácticamente y ahora se ha vuelto totalmente inflacionista otra cuestión la deuda de los gobiernos y el Cristo si tenemos un problema monetario vamos a tener un problema de crisis de deuda soberana mucho ojito a esto y un problema de crisis de deuda soberana no es un problema de que se te hunden los bancos o se te empieza a hundir tal empresa o que haya empresas una cosa muy grave pueden quebrar países y entonces evidentemente como desde el punto de vista de Russell Napier tiene razón en esta parte de que podemos tener que los estados que la inflación no se vaya porque necesitan inflación para poder seguir refinanciando ya no pagar deudas porque la deuda no se puede pagar sino seguir refinanciando deudas y eso estamos ahora mismo en una situación como decía Jim Bianco que creíamos que nos podíamos parar y cerrar una economía y pararla de golpe y volverla a activar como si no pasara nada y aquí lo que ha pasado es que los políticos han creado tal nivel de cristo económico y monetario que ya veremos como acaba porque ahora mismo no hay una solución clara dos detalles uno tengo Powell dijo una cosa que es cierta es que si empieza a haber fallos sabemos lo que tenemos que hacer que es lo que han hecho es decir ha empezado a dar lo que llaman el lo que llaman el Michael Howell lo que llama el QE oculto el Stout QE lo que yo no sé es decir lo que sí que es cierto es que ahora mismo todo el poder se lo están llevando los estados porque los estados se están acojonando y necesitan pasta y lo mismo que está pasando aquí en España está pasando en Estados Unidos con el famoso incremento de los funcionarios de Hacienda y RS que le llaman allí y también está ocurriendo en Europa con el tema de que están subiendo los impuestos a lo bestia o no están bajando los impuestos mejor dicho y están aprovechando todo eso para para un momento tres segundos están aprovechando tres segundos un momento y comento una cosa están aprovechando para aumentar los impuestos claro ¿por qué? porque saben perfectamente que no pueden que no pueden que no pueden coger y decir oye pues mira pues imprimimos moneda no pueden lo saben con lo cual la responsabilidad está pasando en la parte fiscal ¿queréis entender por qué todo el mundo está tan contento y tan relajado este año? porque Estados Unidos dijo que iba a meter 1,2 billones de dólares ¿vale? de 100.200 millones de euros hacia Solón que de repente se han dado cuenta que tienen un techo de deuda y que los republicanos esta vez están a guerra que ese es el gran evento de crédito que yo creo que puede ocurrir en abril y mayo que el blanco de Japón diga que hasta aquí que es lo que habíamos acordado chavales habíamos dicho que hasta abril hasta que ya es el nuevo os ayudábamos y a partir de ahí que ibais solitos que ibais a conseguir meter los impuestos a las grandes tecnológicas y aumentar los ingresos mediante los gastos comunes etcétera etcétera y Japón ha dicho hasta aquí y sin embargo los republicanos pueden cerrar el techo de deuda ¿se va a solucionar ese tema? por supuesto que se va a solucionar ¿con susto previo? con susto previo es decir esto no va a ser como las anteriores que no va a ir esto ¿por qué? por la situación política si algo que quiero que saques de aquí es que empecéis a entender la importancia de la situación política en la política económica y en la economía acordaos siempre el modelo que os digo las creencias dan los valores y los valores dan una política la política se desarrolla en la economía y el que tiene más poder en la economía es el que afecta según la teoría marxista en las creencias y en los valores porque es el que pone la pasta ¿vale? acordaos siempre de este modelo entonces ¿van a ocurrir cosas chungas? van a ocurrir cosas chungas ¿las van a tener que controlar? ¿si las van a tener que controlar? ¿con susto? con susto ¿con susto? ¿por qué? porque estamos en medio recesión en abril nos vamos a dar cuenta que Alemania ha entrado en recesión que se nos ha olvidado que se nos ha olvidado que el último trimestre del año pasado Alemania entró recesiva ¿qué pasa chavales? como no salió mucho en prensa y había y había liquidez aquí la gente se ha olvidado ¿vale? pero que Alemania tiene una probabilidad muy alta en abril de entrar en recesión una probabilidad muy alta entonces me explico hay una serie de factores que aunque políticamente en mi opinión puede estar más o menos controlados políticamente hay dudas que dada la situación actual de tortas que hay entre los republicanos y los demócratas sobre todo una facción importante de los republicanos y todo lo que se está moviendo cuidado porque esto no va a ser como las anteriores veces cuidado porque el 1 de abril cambian a curoda cuidado que el 1 de abril es la zona cuando se recuperan los impuestos y hay una contracción de liquidez por la recepción de impuestos cuidado también en abril que es cuando se empezará a ver si de verdad China está empezando a darle a la locomotora o no China que nos han preguntado por ello vamos a ver China normalmente tiene un problema de modelo económico que todos sabemos y que si alguien quiere le recomiendo el libro de las guerras de clase son guerras económicas de Michael Pettis donde su argumento es muy sencillo políticamente políticamente ya sabéis que soy un pesado con ese tema políticamente se decide qué parte de la producción nacional va a la empresa cuánto va a inversión y cuánto va al consumidor vía salarios políticamente tanto en Alemania como en China que es de lo que estamos hablando están ampliamente deprimidos y cuando un modelo económico basado en inversión lo tienes ya agotado la única forma de crecer es en base a crédito China lo sabe tú y yo lo sabemos lo sabe todo el mundo pero políticamente tienen problemas para implementarlo ahora mismo encima no quieren meterle mucha caña a la deuda porque quieren dar lo mínimo para que no se les caiga el sistema a las constructoras y quieren intentar favorecer que la gente gaste los ahorros de la pandemia gaste los ahorros de la pandemia en un sitio donde no hay protección social cosa que está por ver con lo cual es muy posible que en enero que es cuando abrieron del todo bueno pues entonces 15 días se nos van a poner todos malos como es una variante pequeña pues no habrá mucho problema y es que encima luego tenemos se van de fiesta al año nuevo chino llega en febrero estamos en ello bueno pues ya empezarán a dar a las empresas por lo que me he entendido algunos precios más bajos pero hasta que en febrero no veamos que está pasando exactamente cuyos datos veremos en marzo y confirmaremos en abril no vamos a saber cuánto está cuánto está acelerando cuánto está dándole el acelerador china que es lo único que podemos saber lo que único podemos saber es el impulso crediticio el impulso crediticio y las inyecciones de liquidez inyecciones de liquidez que el banco central de china ha parado en enero podéis ver a michael howell que es el que lo ha enseñado en twitter el otro día el banco central de china ha parado las inyecciones de liquidez y la liquidez es lo que mueve el sistema y es lo que mueven las bolsas ¿cuándo se van a dar cuenta de este tema? nos daremos cuenta en abril en abril-mayo nos daremos cuenta del melón ¿vale? así que por favor todos los que me estén aquí escuchando si en abril no ocurre nada me cogéis el 1 de mayo y me pegues cotones pero hasta entonces creo que los riesgos son tan brutales son tantas las incógnitas que tenemos tantas las posibles contracciones de liquidez que por favor vamos a estar todos tranquilos ¿vale? es que se me está yendo Amazon pues se te ha ido chico no pasa nada la bolsa abre mañana relax todo yo el primero ¿vale? pero por favor con ese tema de china no está la cosa bien Estados Unidos están acojonados porque saben que están en recesión industrial y la de servicios les aguanta de milagro pero saben que eso de un día a otro se va a la mierda que China no está imprimiendo tanta pasta como solía que Japón en enero tiene que cambiar su política de cambio de control de curva de tipos y en Europa no digo nada porque somos unos pringados pero que bueno sí también hemos hecho estímulo bla 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 ah bueno y se me ha olvidado un último detalle antes de terminar en abril es cuando se acaba el efecto estadístico de la inflación en abril es cuando se acaba el efecto estadístico positivo de la inflación abril mayo junio y tres meses más tarde aquí en Europa cuidadín que vienen curvas ¿vale? todo el mundo tranquilos sí que es que se está disparando vez pasan billón un 90% la vida es así o tenéis un algoritmo que detecte las noticias y haga compras cuando hay una diversión cuando se cuando se pasa dos veces la banda de Bollinger en un gráfico de cuatro horas pues aquí no lo tenéis nadie yo no quiero tenerlo a mí eso me aburre una burrada ¿vale? no os metáis en estos rollos porque es que ahora mismo esto es un caramelito muy mono Cramer nos dice comprad 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 que para una vez estoy acertando no te jode lo que quieres crear es un sentimiento positivo para que haya mucha gente entrampada sabiendo que la gente compramos rápido pero nos cuesta vender que cabrón eres ¿vale? mucho cuidado y ya si quieres una única solo una puntualización más y ya pasamos a las preguntas si te parece Jesús y otra cosa que se está olvidando que las moratorias a los empagos de préstamos estudiantiles préstamos hipotecas se van a acabar se van a acabar y eso va a hacer que los y eso y eso va a hacer que los niveles de impagos se empiecen a disparar esto es algo que me comentó a Jorge Adrián cuando tuve el directo con él hace dos o tres semanas eso no se está hablando de las medidas de gracia temporales por la pandemia que se van a acabar y eso va a hacer que se dispare con lo cual va a parecer morsida de golpe y los bancos aún van a endurecer más sus condiciones crediticias las van a endurecer de hecho las están endureciendo porque saben lo que hay saben lo que hay si no no estarían endureciendo sus condiciones los bancos y eso va a provocar pues más problemas de crédito y como bien dice Jeff Schneider que vamos a tener un credit crunch no tardan mucho y en cuanto tengamos un credit crunch eso va a ser el apocalipsis absoluto para todo el que esté fiándose o creyéndose que aquí ya estamos en un mercado alcista como tú dices mucha calma mucha calma porque estamos en una situación de mucha incertidumbre y cualquier noticia puede hacer desestabilizarlo todo mucho cuidado que aparezca de repente un banco grande que dice que dice que tiene problemas de liquidez y eso se está viendo en el repo como está habiendo problemas de garantías que sigue habiendo problemas de garantías y esto se está asemejando mucho a 2008 se está empezando a asemejar mucho a 2008 así que cuidado cuidado con todos estos que venden que estamos ya en un mercado alcista y hasta que digan eso para que el standard empezara a desplomarse empezara a caer por eso yo cuando hablo hablo de escenarios nunca estoy dando por hecho ni estoy diciendo una cosa que sea predicción y cuando digo algo es porque lo estoy viendo en indicadores y lo estoy viendo en datos y eso es como dice Jesús mucho cuidado estas subidas tan explosivas son muy muy golosas y pueden ser una trampa para coger a gente y solo voy a decir una cosa y acabo Jesús si quieres si quieres tú comentar algo y si no pasamos ya las preguntas 2008 los CDOs caían perdón las hipotecas aumentaban los impagos el precio de las hipotecas se estaban desplomando y los CDOs las titulizaciones de esa deuda no solo se mantenían seguían subiendo de precio ¿por qué? porque los bancos si están cargados de muchos activos que se quieren deshacer no pueden permitir que el precio se les caiga de golpe tienen que hacerlo seguir subiendo subiendo para ellos ir limpiando balances sigilosamente empaquetando en otros productos vendiendo acciones todo lo que queramos y evidentemente no van a permitir que se caiga entonces ¿cuándo van a permitir que se caiga la bolsa? y por eso yo escribí en un tweet las bolsas caerán cuando los bancos quiera que caiga cuando estén suficientemente limpios y lo vimos en 2008 lo vimos absolutamente en 2008 que aún a pesar de que ya se estaba viendo impagos en hipotecas y algunas entidades quebrando hipotecarias las bolsas seguían subiendo y incluso el empleo aún cuando Lehman Brothers quebró aún seguía subiendo unos meses a posterior así que mucho cuidado como dice Jesús no nos fiemos de estas noticias y sobre todo cuando nos están haciendo ver esta frase de latín que dice excusatio non petita acusatio manifesta mucho cuidado mucho cuidado porque cuando te están diciendo no es que no va a haber recesión no es que esto insisten muchos porque te lo están intentando meter por los ojos para que piques entre ya estamos viendo de repente que todos los bancos eran altamente recesivos y ahora cambiaron no ahora no va a haber recesión de repente milagros milagrosamente han cambiado las condiciones y así que así que mucho cuidado y si tú quieres contar algo Jesús adelante empezamos empezamos ya con las preguntas vale Luis Gude Rodríguez pregunta para luego con el gran resenteo y la instalación de las divisas digitales de banca central ciudad expresión huele a de carbono etcétera etcétera se darán fin a los mercados financieros a ver vamos a enterer tú métete en la cabeza de un político de un político que quiere implantar esto vale y tu único miedo es que la gente salga a la calle y para sacar a la gente a la calle tiene que estar muy enfadada mucho 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 y además estar contra la espada y la pared es decir tienes que haberla echado de su trabajo que se haya quedado sin empleo que esté buscando empleo o sea que se haya quedado sin prestación de desempleo y que esté buscando trabajo cuando se acabe de prestación de empleo no encuentre nada ¿cuánto tiempo es eso? estamos hablando de tres años estamos hablando de tres años es decir primero punto número uno en el gran setero empieza a haber dudas se está mutando va a haber cdc va a hacer eso pero hay dudas hay dudas porque el apoyo político está bajando importantemente porque ya todos sabemos lo que es la agenda 2030 ¿vale? segundo la instalación de las cdc lo van a hacer porque su objetivo es subir los tipos de interés los tipos de interés a largo plazo se van a olvidar del menos 0,5 y del 0 eso ha muerto porque si no muere no necesitas cdc ¿vale? eso ha muerto no vais a volver a ver una hipoteca al 0% muy probablemente en vuestra vida y si lo veis es porque las cdc no están preparadas todavía no han sido aceptadas socialmente ¿vale? los mercados financieros siempre van a existir porque es una cosa muy golosa otra cosa es quien aceptamos a nuestro club privado y que coste tiene ganar dinero en ese club privado es decir la fiscalidad ¿vale? pero vamos a ver todo esto que os explican de esto que está orientado a reducir la población que está orientado a que tú vivas feliz en un ámbito de 15 minutos todos a la redonda ¿vale? que son ciudades muy limpias y muy puras y muy bonitas etcétera etcétera eso nada más que una agenda que se les está cayendo de las manos se les está cayendo de las manos que no se les está cayendo entonces ¿por qué el precio del litio se está metiendo en una torta? si tenemos que ser todos verdes siguiente pregunta las cdc ya han dicho directamente que como mucho entre 10 y 20 mil liras en Inglaterra lo he leído esta mañana si te van a dar 10.000 20.000 liras por existir ¿para qué narices quieres mercados financieros? ¿para qué? ¿para qué quieres mercados financieros? ¿tú? ¿qué estás pensando? ¿vas a tener ahorros? por dios por dios ahorros tú no vamos a ver yo te explico yo voy a meter una IA de aquí a poco que lo están haciendo 20 tíos en una empresa que está facturando con 20 tíos ya tiene una valoración de 10.000 millones no sé no me acuerdo una burrada una burrada astronómica ¿vale? 10 tíos o 20 tíos no más que en la chusma no somos necesarios que os sabes dos carreras y los tíos que programan ya son ingenieros informáticos además de saber programar saben matemáticas y algunos de ellos física ¿vale? te lo digo porque es que uno de los grandes un investigador que está en Bristol ahora mismo hola Alejo se dedica a eso son auténticas máquinas ¿os dedicáis a eso? ¿o os dedicáis a eso? ¿o os dedicáis a cosas manuales y artesanes? es decir que la robótica y la IA no nos podrán decir o todo trabajo que de aquí a 5 o 10 años os pueda sustituir una IA os va a sustituir nos va a sustituir ¿qué narices? yo me dedico yo me dedico también a la rama en parte me explico ¿o os dedicáis a las personas o a lo manual? ¿o sois una gente que os ha dedicado muchos años a estudiar y a saber qué nos necesitan? ¿vale? ¿eso significa que se van a acabar el mercado financiero? no eso significa que transmutarán cambiarán serán otros amiguetes pero eso no porque genera demasiado dinero y es demasiado interesante si no lo que tú dices Jesús si la IA eso va a ser de hecho ayer en el directo que tú como comentaste ya hablamos de las implicaciones de la IA las divisas de banca central es con la intención de controlar a la población básicamente es el crédito social y por su parte pues esta son es la teoría monetaria moderna básicamente es lo que son las divisas digitales de banca central sumado al crédito social chino y básicamente el objetivo que tiene es financiar a los estados porque si tú tienes una divisa de banca central de hecho la teoría monetaria moderna se basa en el cartalismo que habla de que el dinero es un medio para que el gobierno recaude impuestos con lo cual esto está claro que es lo que es control recaudación de impuestos y control social y dominar a la gente para que vaya por el camino que quiere el gobierno y esa es la situación y ya estamos viendo que el tema de las huellas CO2 ya lo están implantando los bancos con lo cual no hace falta que sea el gobierno mismo con lo cual básicamente vamos a ver una fusión directamente entre lo que es corporación empresas privadas y gobierno porque unos dependen de los otros ya lo estamos viendo absolutamente estamos viendo como Santander por poner uno el Banco Santander sigue los mismos criterios que el gobierno español con la agenda 2030 ya lo vemos en Iberdrola ya lo vemos incluso BlackRock y todas estas empresas estamos viendo como están con esta agenda con lo cual la cuestión es clara tenemos un sistema monetario económico que está agotado quienes está en la pirámide en la parte alta de la pirámide que son pues si muchos de ellos poderes supranacionales económicos quieren tener el control quieren tener los humanos no pasan no somos más que otro recurso más como pueden ser recursos energéticos naturales etcétera y quieren tener pues asegurarse tener un tipo de un tipo de mano de obra lo más barata posible sí que tener ciertos niveles de vida satisfechos ya lo estamos viendo con estas ideas de las ciudades a 15 de 15 minutos y un poquito lo que decía lo que decía Huxley que el esclavo en la cárcel perfecta es una cárcel sin sin muros donde el esclavo ama esa cárcel y básicamente eso es lo que quieren lograr y con la con el metaverso con la realidad aumentada con las divisas digitales toda esta historia pues quieren que pues que dentro del mínimo los ciudadanos puedan tener ese nivel de comodidad satisfecho y que no piensen y que no y que no se salgan de ahí y mientras ellos tienen el control absoluto de estos recursos recursos escasos controlan tienen la mano de obra barata y bueno pues con la con la inteligencia artificial pues pueden incluso sube arreglar problemas de productividad etcétera y esa es la cuestión y bueno que en un sistema que está agotado quien está en la cúspide del poder no va a querer ceder el poder y de eso va y para ello pues tiene que tener controlado lo máximo posible a la mayoría de población veremos si lo consiguen como dice Neil Howe en el cuarto giro y Strauss tarde o temprano la gente se dará de que los están engañando y que algo no funciona y se girarán contra sus propias instituciones y buscarán pues al final oponerse y crear un nuevo un nuevo tipo de orden institucional etcétera y ya veremos yo creo que estamos en una en esa fase y no no ha hecho más que empezar y bueno pues esto lo que estamos viendo todas estas historias es es un una guerra de poder entre los ciudadanos y las y un poder económico muchas veces supranacional y unos políticos y una prensa que está absolutamente vendida y con esta promesa de que van a tener poder y dinero incluso ya lo estamos viendo en algunos youtubers que de estos temas tratan ni siquiera de meterse y vemos como tienen miles de seguidores etcétera y eso es en lo que estamos y es en la realidad y no sé como lo ves tú si quieres responder tú algo Jesús o pasamos a la siguiente pregunta insisto hay quebras hay esperanza y sobre todo si sois conscientes de que vivís en una cárcel intentaréis escapar de ella si no lo sois no podréis escapar claro nunca evidentemente evidentemente y de eso tratan de eso tratan de que la gente no sea consciente ya lo estamos viendo con todo con lo que pasa en la televisión con lo que incluso con los en youtube como tratan de que contenido interesante hacer lo que no se vea o no hacerlo visible y si hacer otro tipo de contenido que es absolutamente estúpido como estas últimas discusiones que hemos visto con los youtubers que eso debe ser que es lo más importante de youtube en este país y de eso lo que se trata es que esto es todo ya lo decía Chomsky distracción crear una distracción mientras por detrás vamos haciendo maniobrando pues al final para tener a la sociedad de la absoluta ignorancia y que no pueda salir le salió mal el estado del bienestar y ahora pues van a intentar ir a otro nivel y bueno pues esto que estamos viendo de las ciudades de 15 minutos y es todas estas ideas fuera totalmente absolutamente de mentes demenciales pues se trata de eso se trata de eso de pasar del sistema del bienestar otro tipo de sistema de bienestar donde pues comerás gusanos comerás harina de de la escala de eso que encima que encima no pueden no están obligados a ponerlo que voy aquí que coma yo algo un producto no sé si va a tener gusanos o no tío que todavía está probado es una guarrada es que es que es esto es esto es esto si no como ultra procesado pero como ya como ultra procesado si me pueden meter harina de grillo pobre grillo tío les meten ahí una cajita ahí para cultivarlos macho es que que guarrada o sea todo esto porque hay porque hay un crack vegano por ahí que considera que es inmoral matar vacas tío vamos a ver vamos a ver yo es que hay una cosa de verdad me van a matar mucha gente porque me encantan los animales vale me encantan y he tenido animales y dan un montón de compañía cuando estás fastidado y todo eso ahora cuando empiezas a confundir a tu hijo con un perro solo es porque por un tema no has tenido un hijo vale y solo voy a dar un indicador que cualquier persona de aquí que crea que estoy loco me vea observar a una persona que va con un perro y mirar la gente de alrededor cuántas veces sonríe el perro y hacer la misma prueba cuando va un niño en un carrito o caminando un niño pequeño o sea yo he visto con mi hija vale y no es que mi hija ni sea especialmente guapa ni que no sé qué no sé cuánto pero me he fijado que la gente de vez en cuando se gire y sonríe gente mayor jamás se me olvidaré una persona que está vigilando las camas y se vean en la FNAC vale porque es biología es biología no es ideología es biología contra la biología no puedes hacer nada y me encantan los animales y dan mucha compañía yo he tenido unos animales que me han ayudado muchísimo en mi vida vale pero aunque tengáis a Sopenhauer a vuestro lado y que los animales tengan de eso y todo eso me parece genial pero pensad por favor y si os parece mal matarlos me parece genial pero pensad por favor que no son personas os podéis hacer mal matarlos vale me parece bien porque es un ser vivo genial pero no os equiparéis a ellos vuestra mente tiene nuestra mente tiene unas capacidades mucho mayor que cualquier animal que es que no hay que matarlos perfecto tío pero no nos obligues a los demás a comer grillos es lo único que pido no nos obligues a los demás a comer grillos que de aquí a unos años como dice un compañero mío un amigo mío habrá una tecnología para que podamos comer proteína vale sin tener que comer carne de vaca perfecto entonces los que tienen pasta comerán carne de vaca y tú comerás la proteína vale vale pero por dios no perdamos el norte de las cosas ojo me van a dar por esto me van a dar hasta en el carnet de conducir pero me da exactamente igual o sea que ya me he hecho mayor bueno esto ya lo respondimos ¿no? lo de cámara en la bolsa y la inversión sí lo de Pfizer quiero hacer un comentario ahora cuando cuando vea el siguiente sí sí bueno Luis eso muy sospechoso se han cerrado una cosa el gerente de Pfizer en Davos no es que sea muy sospechoso habéis visto en Project Veritas al director de no sé qué de investigación de Pfizer que le pillan en renuncio diciendo que Pfizer está haciendo ganancia de capacidades en los virus para crear previamente las vacunas para poder sacarlas más rápido ¿no lo habéis visto? por favor es espectacular el jefe de dirección de un jefe de director de Pfizer de investigación supuestamente queda con una cita gay ¿vale? por cierto nota aparte da igual que seas hetero o homosexual a los tíos que nos pilla por abajo ¿a qué? y el tío intentando tenerse el chulito y de repente le pillan se cabrea intenta decir llama a la policía diciéndole que es que son gente blanca que le vengan a proteger intentan que rompan la tablet la lía tanto es así que Pfizer ha tenido que decir que bueno que sí que quizás lo hacen que no sé qué y de repente cada semana empieza a ver a Barrons noticia de Barrons que lo tenéis en mi Twitter en cabecera Pfizer es una compra no he visto el gráfico de Pfizer pero estoy seguro de que lo están vendiendo a cholón porque están acojonados que están acojonados ¿vale? o sea que no es que sea complicado es que esto forma parte de cuando rompes el sistema la parte básica de romper un sistema Luis es saltarte las normas no escritas muy sencillo sales de fiesta a mí me encanta la fiesta ¿por qué? porque cuando estás de noche las normas sociales se diluyen ¿vale? y entonces cosas que no harías por la mañana como saludar un tío a una persona a una persona de otro grupo y hablar con ellos y estar haciendo un poco el tonto pues no lo haces por la mañana ¿vale? pues cuando las normas no escritas de tu matrix de tu cárcel mental empiezan a romperse ¿vale? empiezas a ser consciente de que te las puedes saltar ¿quién narices se ha dicho que no se le puede hacer una pregunta a Fais diciendo que narices se han hecho con el tema de las vacunas? ¿nadie? ¿por qué? porque están comprados ah pero que es que están los medios de comunicación comprados alma cándida mira mira todos los grupos como se van como se van juntando poco a poco para arriba y de repente son seis o siete grupos de comunicación ver la película de Vice de Vice donde se ve como hay un cambio aposta para obligar a los medios de comunicación a que puedan ser todos los sectarios que quieran sin que nadie les pueda decir nada en vez de obligarles a ser a dar las dos visiones de la realidad es que esas son las normas no escritas que no conocemos que hacen que confiemos en el sistema hasta que de repente esa matriz empieza a caer empieza a venir el cuarto giro y cuando empieza a venir el cuarto giro de repente la gente empieza a hacer cosas raras se quita las mascarillas porque sí porque le da la gana empieza a buscar agujeros legales yo por cierto una idea que tengo en la cabeza y que no me da tiempo pero estoy por hacerla ¿cuándo he dado yo el consentimiento al Santander para que analice o a cualquier banco para que analice mi huella de carbono con mis datos? ¿desde cuándo eso es un tratamiento que yo le he dicho TIC? ¿qué pasa? ¿que usted considera que usted está adoptado a eso? pues si yo le hago un escrito a usted amablemente por protección de datos diciendo que quiero que me hagan todos los tratamientos que le dan la gana excepto ese y si de repente eso lo sabe algún influencer estilo Alvise y ciento y pico mil personas o doscientas mil personas empiezan a unir todos los bancos diciendo que no se quiere ese tratamiento de datos ¿qué pasaría? ¿estoy diciendo algo ilegal? no ¿estoy diciendo algo tonto? no simplemente os estoy sacando de Matrix os estoy sacando de vuestra realidad os estoy sacando que la realidad es mucho más rica y que se pueden hacer cosas súper divertidas y súper legales o sea ¿os imagináis el careto del tío de un banco cuando de repente recibe dos o tres o cincuenta de esas? cuando habla con los informáticos diciendo que hay que quitar eso porque la gente se está poniendo a poner nerviosa cuando eso empieza a escalar en los niveles de la jerarquía del Santander y empiezan a ver que lo de la Agenda 2030 no se está aceptando por la sociedad no se está aceptando por la sociedad y os estoy diciendo una cosa muy sencilla hacer un escrito a protección de datos diciendo que no queréis que salga ese tratamiento que nunca sabéis cuando se os ha preguntado que su interés legítimo ya no está en conculcación está fuera de conculcación de vuestro de vuestro de vuestro derecho de tratamiento y que simplemente no queréis ese tratamiento ¿qué pasaría? y aparte fíjate Jesús que parece que todo el mundo se le ha olvidado pero en su momento Pfizer tuvo problemas financieros justo antes de la pandemia no digo nada por la compra de Ospina en su momento y que Pfizer es una de las empresas farmacéuticas más con las montas más grandes por fraude por fallos en seguridad de los medicamentos por falsear los por falsear los los estudios de los medicamentos etcétera etcétera y entonces a mí lo que hemos visto de Pfizer la verdad es que no me extraña nada en su momento Pfizer tuvo problemas de subsistencia bastante importantes y bueno pues vino la pandemia las famosas medicamentos experimentales y de repente vemos cómo se dispara en bolsa cómo empieza a ganar cómo empieza a ser rentable entonces bueno pues aquí esto no es casual lo que has dicho de Pfizer y todas estas cosas y lo que tú dices si la gente se les echa encima pues van a recular tarde o temprano porque van a saber que no van a poder aplicar no van a poder aplicar los las intenciones o los planes que tienen si todo el mundo se les pone en contra en contra es evidente es evidente y bueno pues al final esa situación de mantener a la gente la ignorancia es para evitar esto que la gente no se les levante y que puedan seguir si no es de una manera el plan como tú dices ahora damos que está perdiendo fuerza si no es de esa manera pues buscar el buscarlo de otra manera ya viste es que no me sale ahora Jordan Peterson que dice que quiere quitar un 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 Davos alternativo es decir que sea que contrarreste que contrarreste al propio Davos entonces ahí al final si la gente empieza a tomar conciencia bueno podemos podemos discutir si es legítimo o no es legítimo lo de Jordan Peterson o va con buena intención o va con otras intenciones podemos discutirlo si esto es para putear Diego si esto es para joder para tocar los huevos como nos lo han tocado nosotros desde el año 1975 el único crecimiento que ha habido en los países desarrollados ha sido en base a deuda no por salarios reales desde que desde que se fue el patrón oro porque con el final del patrón oro vino la deslocalización a China su entrada en la organización mundial del comercio nos han estado estafando durante 50 años 50 años de estafa 45 50 años de estafa sistemática pero tienen un problema que nadie ha comentado y que muy poca gente comenta ¿cuál es otro de los motivos por los cuales se está habiendo tanta resiliencia laboral? es que vendrán las sillas y los robots sí y hasta entonces ¿cómo vas a generar PIB? ya no es el PIB potencial que has dejado de generar porque no hay gente joven o porque no hay nacimiento sino es que ahora mismo hay cosas que se tienen que hacer y que hay dinero para hacerlas y no hay gente que le dé a la mano es que eso favorecerá la robotización y la IA cierto y hasta entonces claro los salarios entre la gente que sea necesaria para el sistema están explotando pasar cualquier cosa por el camino pero si es que hoy lo he flipado Diego es que hoy lo he flipado que de repente salgo a la calle macho y de repente veo un anuncio todo el culo de un autobús diciendo buscamos desarrolladores te damos mil pavos desarrolladores que le quedan 10 años de vida a los desarrolladores clásicos no a los de alta calidad sino a los básicos estos de 4 chorradillas ¿vale? mil pavos paga OpenBank para cada desarrollador de back and front en Open Data y no me acuerdo que era lo cuarto ahí no me acuerdo pero vamos es que es que de verdad es que son muy listos pero hay que aprovechar hay que aprovechar los huecos que dejan son muy listos tienen el poder y pueden hacer lo que les dé la gana pero tío aprovechan los huecos no seamos tostos es decir dejan huecos se creen muy listos pero dejan huecos lo que pasa es que antiguamente control hacían un control sistemático vertical de la sociedad tú no sales a la calle si no hay un sindicato con lo cual compro el sindicato y además te crees que esta es una democracia porque si no está el PP está el PSOE cuando los tengo a los dos comprados etcétera etcétera pero si de repente te empiezas a organizar en las redes sociales mira el vice ha conseguido que un montón de gente se vete ponga se haga una fotito y te diga a ti mal vice me he quitado la mascarilla en un avión pues eso va a ir a más eso va a ir a más eso va a ir a más esto es una guerra esto es una guerra esto es una guerra marxista de la clase trabajadora contra los de arriba que lo van a coger otra clase otra clase dirigente sí pero ya habéis salido de Matrix ya estáis conociendo los que estáis aquí con Diego estáis conociendo el sistema las reglas las reglas que van por detrás del sistema no estáis solos lo dije la otra vez lo vuelvo a decir asociaros a donde sea y a lo que sea no estáis solos asociaros y sobre todo fíjate que todos estos planificadores sociales que quieren todo muy centralizado concentrado para controlar lo mejor y cuando tienen un sistema donde todo está muy descentralizado es más difícil de controlar es una economía mucho más descentralizada es muy difícil de controlar una sociedad que está más descentralizada es más difícil de controlarla y lo que tú dices hay que empezarse a asociar crear pequeñas asociaciones que no sean fáciles de controlar y ahí es donde van a tener muchos problemas muchos problemas para controlar a la población básicamente y la idea del Bitcoin de esa idea de economía descentralizada y dinero descentralizado pues esa es la idea base para limitar el poder absolutamente y si nos vamos ya a la antigua Grecia que hablábamos antes los dirigentes no son los que tomaban las decisiones eran los propios ciudadanos los que acababan fiscalizando a lo que ahora tenemos en la parte en la cúspide de la pirámide en la antigua Grecia era una pirámide invertida entre lo que consideramos ahora poder por debajo de los ciudadanos y la clave es eso la clave es restarle uno conocer la naturaleza del dinero y dos conocer que si te asocias y por mucho que te quieran imponer desde el gobierno unas normas si tú te asocias y no aceptas estas normas ni aceptas el dinero que te ponga el poder o el gobierno y tomas sistemas alternativos de dinero sistemas alternativos de gestión de la sociedad al final lo que estás es quitándole el poder al gobierno y eso es un poco lo que tú acabaste de comentar Jesús efectivamente yo personalmente es que cada día es que encima conforme más más maldades se me ocurren o sea la mascarilla no me la sabía la verdad es que cuando me la contaron me pareció brutal pero es que me toca tanto las narices lo de la huella de carbono es que de verdad no lo sabéis no lo sabéis o sea históricamente se sabe que existe una correlación inversa entre la cantidad de CO2 y la temperatura cuanto más CO2 hace más frío ¿por qué? porque todos los volcanes se sabe históricamente que todas las zonas cuando hace mucho frío es porque los volcanes unos años antes han echado un montón de CO2 al aire frío no calor históricamente no se puede hacer nada contra eso el 80% el 90% de los modelos de cambio climático a largo plazo fallan es que no es tan difícil es que no somos capaces de predecir lo que va a pasar en el tiempo en 14 días vas a pasar saber lo que pasa dentro de un año cuando justamente has cogido el punto más bajo del ciclo todo el mundo desde los años 70 claro como los ciclos todos sabemos que los ciclos de temperatura son de entre 60 y 120 años cogéis justamente el punto más bajo casualmente casualmente chicos si es que de verdad que cosas y por qué se lo haces al CO2 pues porque te interesa el CO2 porque necesitabas buscar una excusa como antes eran los gases fluorocarbonados que es lo que estudiaba yo de pequeño la capa de ozono vamos a matar la capa de ozono la hemos salvado en serio no, no la hemos salvado la capa de ozono tiene sus ciclos como lo tiene el CO2 como la tía de temperatura como lo tiene todo es que de verdad hay cambio climático por supuesto que hay un cambio climático por supuesto y fíjate y fíjate que hay una cosa que bueno que yo cuando os hablo de esto del cambio climático hicieron hicieron control de las temperaturas de todos los planetas del sistema solar y resulta que o casualidad todas las temperaturas globales de todos los planetas estaban subiendo y tenía que ver con los ciclos del sol de ciclos temporales del sol que esto no se habla porque al final el clima depende mucho de la estrella si emite más o menos radiación del campo electromagnético y ahora cuando nos hablaron de que el núcleo de la tierra se estaba reduciendo la velocidad de giro del núcleo de la tierra con lo cual hay cosas que no son casuales tienen explicación y evidentemente también la emisión de neutrinos del sol que pueden provocar efectos en los núcleos de los planetas que es otra cosa que no se habla son cosas que se abren se habla en temas de física todas estas historias y el sol y bueno pues estas esto pues son cosas que no que no interesan hablar o que ayer hablaba con Plácido de la ciencia y vemos como incluso la ciencia se ha secuestrado se ha secuestrado absolutamente para pues para vender un tipo un tipo de narrativa para después justificar todo un absoluto negocio como el que estamos viendo desde lo que estamos viendo la agenda WOC cambio climático todas estas historias donde estamos viendo que los de siempre se están forrando y bueno pues los títeres pues también algo están están cogiendo de esta situación de 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 estos oligarcas que se están forrando con todos estos tipos de de ideología y que es tiene que ver básicamente al final con que el con que el sistema monetario sea roto y que tenemos que pasar otro modelo y ya veremos ya veremos si los que los ideólogos de este modelo al final tienen éxito y se lo permitimos nosotros y bueno ya lo comentamos antes lo que hay que hacer y y y salirse lo que tú dices de la matriz salirse de la matriz y empezar a ver empezar a a escuchar a escuchar gente que bueno se le decían que eran conspiranoicos y decían burradas y ya estamos viendo que están saliendo esas cosas y esa es la situación y dejar de escuchar ver tanto de las tentaciones y estas historias y ver que las discusiones de ciertos youtubers en internet y ciertas cosas y y empezar un poquito a despertar ver conocer la naturaleza el dinero que es la base de todos los problemas que estamos viendo ahora mismo que si queréis que espectáculo yo me pongo a decirle todo a diego que no pasa nada lo hablamos un poco entre van marinas y hacemos como grefi y vai se están metiendo entre ellos pero si se llevan bien si se llevan bien al mar de cántaro que si es que esto es un teatro que lo están haciendo bien que somos muy coleguillas que cada uno gana muchos millones de euros solo por estar en tweets comentando vídeos por el amor de dios pero bueno venga vamos que hay media tengo que cerrar el bicho si si que nos faltan ya pocas preguntas dice Luis Gude ¿pensáis que China es tan poderoso como dicen o es un gigante con pies de barro y junto con Rusia está en la palmada globalista o lo que hace es repartirse el pastel? mira yo te voy a decir la teoría de Santiago Hermesilla heredada de Gustavo Bueno famoso comunista filosófico vale y que dice una cosa muy sencilla los ciclos de los grandes imperios son solo son dos de 300 o de 80 años 80 100 más o menos vale coger la media los imperios que cogen y sus capacidades las revierten en las zonas donde están colonizando la gente les tiene más cariño y entonces duran más los imperios depredadores como son los anglosajones han tenido que pasarse la pelota entre ellos es decir desde Inglaterra a Estados Unidos porque la gente no les aguanta no les aguanta vale y lo que estamos viendo es que como todos los imperios caen por dentro cuando sus cuando sus sus disonancias internas explotan ¿qué es lo que está pasando con el fenómeno WOC en Estados Unidos es un sitio profundamente religioso y profundamente racista de origen Estados Unidos es un sitio profundamente religioso que se quiere hacer antireligioso antifamilia pues hay mucha gente que salta que al principio no salta hasta que de repente se vio amenazada y cuando te ves amenazada y con la espada de la pared que por ejemplo lo que me pasó a mí pues saltas pues saltas pues normal entonces China China no es que sea un pie de barro China simple y llanamente tiene tantos problemas como Estados Unidos o lo que cada uno a su manera lo único que pasa es que la gente está hasta las napias de Estados Unidos está hasta las napias de Estados Unidos y están intentando montar un sistema alternativo al dólar que no pueden porque necesitan un gran consumidor y ese gran consumidor hasta que China no lo acepte no está vale y ni se le espera vale lo único que están intentando la gente es salirse del sistema o sea ellos también están intentando salir del sistema solo que bueno tienen sus problemas internos sus no sé qué sus no sé cuántos pero simplemente están escapando del sistema nada más es decir no es que sea un gigante con pies de barro es que es el único que puede el único puede untarle la tostada al otro es el que está para arriba y que tiene sus problemas internos y que en cuanto asuman su cambio pues se los van a comer porque todo el mundo va a querer vender a los chinos qué pasa es que los chinos todavía están en la economía y una política asociada a esa economía que por lo cual los cambios no se pueden hacer acordaros las políticas imprevantes de la economía vale en el cual en el cual ocurren esas cosas o sea que soy china sin problema yo lo veo así es decir simple y llanamente no son globalistas ni nada cada uno tiene sus intereses y lo único que pasa es que los intereses de unos confabulan con los otros a Rusia tú no le puedes meter en la agenda woke cuando parte de su liderazgo intelectual y social se basa en otras en las ideas ortodoxas por el amor de Dios en China bueno en China su religión es el dinero pero aunque no lo creáis todo el mundo con el que hablo no no a ellos lo que les importa es el dinero el dinero el dinero el dinero el dinero pero ya pero también tiene una cultura de que te ir para arriba cosa que aquí en Europa vamos aquí el que más funcionario y está mal que lo diga yo o sea que está muy mal pero pero que pero que me que me explico que que la idea es que si quieres ver el que va para arriba iros a Estados Unidos poned la oreja y y decidme que escucháis si escucháis quién más tiene ganas de comerse a quién si en Estados Unidos están más ganas con ganas de comerse al demócrata este que está hablando de pederastia o está más interesado en crecer como país y en China y os voy a dar solo un dato porque en España nos convertimos en la época del franco del accionismo de bla 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 en uno de los países punteros industriales cohe de estabilidad social unidad social una vez que estás coherente dentro puedes mirar para adelante y tirar para arriba y una idea de querer crecer todos como conjunto en este caso el concepto de nación que no sé si seguirá más de 200 años pero bueno por ahora ahí sigue ¿vale? y entonces eso tira para arriba ¿por qué? porque el enemigo interno te lo has quitado tienes coherencia interna y entonces ya puedes mirar hacia adelante pero obviamente en una sociedad fragmentada como la española como la europea como la francesa mira lo que pasa mira lo que pasa en la final de la copa de Europa ¿vale? a los dos porque los franceses sienten culpables y porque Qatar tiene comprado a Macron es así entonces la sociedad y los valores y las creencias me definen mi política no al revés otra cosa es con la economía y intenta afectar lo que tiene más poder a los valores y las creencias de la sociedad pero es así simplemente poner la oreja No, sí, sí aparte China a ver yo creo que China está en un problema de crisis estructural ahora mismo absolutamente no es que sea un gigante con pies de barro sino que todos los países tienen problemas de crecimiento ahora mismo quizás la amenaza más importante para todos es la India actualmente y nada aquí lo que estamos viendo es un una una lucha por poder por tener más influencia en el gobierno en el mundo perdón el gobierno en el mundo una guerra geopolítica y China está intentando después de lo que pasó a Rusia con la confiscación de los activos en dólares pues intentar cubrirse las espaldas cubrirse absolutamente las espaldas de ahí lo que decía Zoltan Potser de esto de crear ya no ya el AVE se dijo que una divisa más bien tener las reservas aparte de dólares tener que pesen por importancia materias primas de ahí de ahí que China esté implicándose mucho en tener compra de materias primas el cinturón una ruta una ruta con todo tener controlado África etcétera y eso es lo que estamos viendo estamos viendo un cambio absolutamente de una situación que vivimos durante unos años durante perdón unos años una década una década de una situación unipolar donde Estados Unidos era el dueño y se llora absolutamente de todo ahora tenemos una situación bipolar y la situación nos lleva a una situación de desglobalización vamos a un proceso inverso a la globalización vamos a un proceso inverso totalmente desglobalización con lo cual la situación coincide con todo lo que hemos hablado coincide de cambios sociales y no es casual que tengamos estos niveles de inflación altos porque cuando se van a producir sobre todo cambios geopolíticos importantes lo hemos visto a lo largo de la historia hemos tenido etapas de hiperinflación el caso del colapso del imperio romano la revolución francesa todo lo que hayamos visto a lo largo de la historia y esto no es casual y esta es la situación en la que estamos yo creo que todos los países ahora mismo tienen muchos problemas estructurales no solo China y es lo que estamos lo que estamos viviendo este cuarto giro que va a llevar a que tengamos muchas sorpresas y sobre todo a que tengamos mucha incertidumbre y ya pasamos a la última pregunta Jesús de Francisco GT buenas que opinan sobre la noticia de que Estados Unidos va a entrar en default según el director del segundo mayor banco de Estados Unidos gracias aquí voy a hablar en palabras de Alberto Iturralde que es el jefazo el que ha aprendido todo esto Banco of America ha llegado tarde ha llegado tarde y quiere pillar quieren que ustedes vendan porque todavía le queda un poco de subida a bolsa bla 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 vamos a ver Estados Unidos es imposible imposible o sea la única forma de quebrar un país es que no tenga soberanía sobre su moneda ¿puede quebrar España? sí ¿puede quebrar Estados Unidos? no ¿puede quebrar Zimbabue? no no puede quebrar Zimbabue es imposible ¿pero es que tiene una hiperinflación de la leche? sí pero no quiebra ¿vale? o sea acuérdate si tú tienes la capacidad de crear moneda nunca quiebras tienes la otra parte de la ecuación que es que puedes tener una inflación y una hiperinflación en función de tu gestión monetaria de la confianza en tu gobierno por dos o tres variables ¿vale? que hayas tenido una deflación previa etcétera etcétera pero en general es imposible otra cosa es ¿qué uso político quieren hacer los republicanos para aumentar el techo de gasto? ¿cuándo y por qué? pues si lo que te ocurre hace tres años te digo tira para adelante ¿te ocurre ahora? cuidado cuidado que algo está pasando cuidado que algo está pasando que están teniendo muchas tortas internamente de los políticos estadounidenses eso no significa que no vaya a ocurrir nada eso es lo único que significa es que que quiebrar no va a quiebrar ¿que se va a utilizar como excusa para cuando baje la bolsa? sí ¿o que va a utilizar como excusa para que tú no entres mientras sube la bolsa? sí vamos a ver si todo el mundo es junkie de la deuda de Estados Unidos ¿cómo va a quebrar Estados Unidos? esa es la primera la primera realidad todo el sistema monetario está basado en el euro dólar con lo cual tienes que tener valores del tesoro de Estados Unidos para crear dinero con lo cual me van a explicar cómo va a quebrar Estados Unidos cuando todos los países son dependientes de la deuda de Estados Unidos y tienen que comprar materias primas en dólares con lo cual pensar que Estados Unidos va a quebrar o que va a haber un default solo podría ocurrir si Estados Unidos pierde ese estatus de tener una divisa de reserva mundial si pierde ese estatus posiblemente podríamos ver problemas de la deuda de Estados Unidos pero mientras todo el mundo esté absolutamente junkie de la deuda norteamericana porque quiero recordar que la mayoría de deuda y déficit de Estados Unidos no es deuda de los propios estadounidenses sino que es dinero que tienen que expulsar dólares que tienen que expulsar Estados Unidos esto es el dilema de Trifin dólares que tienen que expulsar Estados Unidos para que los propios países que compran compran en dólares en dólares puedan pagar sus deudas en dólares entonces estamos en ese lo que decía Minsky de deudor Ponzi y evidentemente cuando no puede pagar ni deuda ni intereses necesita que el precio de los activos se suman para poder refinanciarse y estamos en esa situación por eso tenemos inflación porque necesitan que el precio de los activos aumente para poder seguir refinanciando deudas y esa es la situación y Estados Unidos tiene que seguir emitiendo cantidades ingentes de dólares al exterior para que toda la economía mundial no colapse entonces cuando tenemos una economía tan dólar dependiente no veo yo que Estados Unidos quiebre porque la demanda de deuda de Estados Unidos es mucho más altísimo más alta de lo que la desconfianza puede crear en la deuda estadounidense porque al final y al cabo los valores del tesoro Estados Unidos no dejan de ser uno de los dineros de más alta calidad que tenemos hoy en día y esa es la absoluta realidad del sistema que tenemos no quiero decir que sea mejor peor que se pueda cambiar pero es lo que hay y mientras Estados Unidos mantenga ese estatus de privilegio con el dólar pues evidentemente no va a quebrar es prácticamente imposible que quiebre y hay creo que una última pregunta más vale Jesús y ya cerramos el directo venga pregunta Coco Libre vamos a lo más difícil ¿cuál es el timing de los mercados para ver una nueva corrupción provocada por una subida del dólar con los tipos altos si la hubiese? abril y mayo pero ya lo he explicado por qué es decir vamos a ver vamos a ver cuando lo único que estamos viendo todos es lo que hace el dólar para ver si para ver lo que y con eso podemos predecir que un 80-90% en vez de un 70-60% que es lo normal en un mercado alcista ¿qué está pasando con la bolsa? ¿o qué va a pasar con la bolsa? tenemos un problema ¿por qué? porque la economía porque no está sana no hay sana no está sano eso lo único que te interesa es ver si está subiendo o bajando el dólar tienes un problema en la economía mundial y mientras tú y yo y todos nos fijemos en eso estamos en alta probabilidad de estar en un mercado lateral lateral mínimo ¿vale? timing yo ya te digo que para abril-may existe una cantidad de 3-2 tan brutales tan brutales que yo me esperaría y última ya la última pregunta de todas porque se dijo Jesús se tiene que ir Coco Libre los repos continúan sin bajar las tasas de supongo que se refería a los repos inversos las tasas de los repos disparadas los bonos esperando ver qué pasa con el objetivo de la inflación mezcla perfecta para su bidón del dólar venga no quería no quería contar esto pero bueno vamos a ver para que suba el dólar tienen que darse una de estas 3 circunstancias uno la economía crece más que la economía esto siempre va a entre pares ¿vale? vamos a poner el ejemplo de euro en su edé que es el más importante en el índice de XI para que suba algo tiene que haber liquidez comprando dólares y vendiendo euros fin de la historia para que haya para que haya liquidez comprando dólares y vendiendo euros vamos a ver como próximo de los mercados más grandes que es el de bonos públicos ¿tú qué comprarías un bono público? ¿de algo que crece? ¿de que está creciendo ahora? ¿o algo que ya ha crecido? pues parece que Europa ya se ha descontado su crecimiento máximo y ahora estamos descontando el crecimiento máximo al que puede llegar a Estados Unidos ¿dónde entonces parece que está yendo la liquidez? para allá ¿se puede romper? por supuesto que se puede romper imaginemos por ejemplo que en vez de estar mirando el euro sede estamos mirando el euro jpi ahí en ese caso ambos están creciendo parece no sé si más Estados Unidos o no pero ahí lo que domina son los flujos de fondos debido al carry trade y a los tipos de interés que establezca el banco central ¿qué quiero decir con esto? ¿creo que va a subir el dólar? ¿creo que está subiendo el dólar? sí ¿creo que va a pasar los máximos en el corto plazo? no ¿vale? por los siguientes por los criterios que os he dicho por crecimiento de inflación y por diferencial de tipos de interés y liquidez es decir flujos de fondos yo desde mi punto de vista comentar que si y vemos que la liquidez en dólares es decir si vemos que otra vez los bancos restringen la creación de crédito en el sistema euro dólar si vemos problemas en el sistema euro dólar si vemos como la liquidez empieza a reducirse otra vez de momento en el euro dólar no parece aumentar la liquidez en dólares sino que parece que empieza a meter otro latigazo a la baja ya veremos si rompe de los niveles que está ahora mismo el euro dólar con lo cual sería ya mínimo subprime podríamos ver otro empuje fuerte del dólar y va a depender mucho yo no lo veo en la inflación yo creo que la inflación es consecuencia de una subida del dólar ya veremos si los propios los propios países tienen que defender sus divisas y volver a expulsar vender dólares para sostener sus divisas posiblemente veríamos otra vez escasez de dólares y ver como el dólar empieza a subir otra vez que puede superar los máximos estaría yo lo veo ahora mismo estoy de la misma opinión de Jesús que lo haría muy complicado pero la clave para ver si el dólar se va a fortalecer es ir a verse el sistema euro dólar como está de liquidez y si vemos que pega otro latigazo a la baja muy probablemente veríamos un dólar fortalecerse porque la liquidez en dólares se está reduciendo porque se están emitiendo menos dólares porque hay mucho riesgo de contraparte en el sistema etcétera porque hay menos garantías entonces que podríamos ver otro latigazo alcista del dólar ya lo estamos viendo en el dólar index como parece que está intentando rebotar desde un movimiento que viene desde la pandemia desde la pandemia y bueno ya veremos ya veremos si sigue si sigue teniendo fuerza pero evidentemente si el dólar si el dólar se fortalece veremos como las bolsas se van a ir abajo eso sí es absoluto la relación con las bolsas es inversamente proporcional y si se produce en Japón el problema de evento de carry trade vamos a ver yen y dólar subir a la vez y eso va a ser pues muy muy negativo no solo para las bolsas sino también para la economía si tú quieres te añadir algo más Jesús que me lo he pasado genial que por favor no digáis por ahí mucha gente que me meto con lo que me meto pero que me lo he pasado genial y que de verdad plantear o sea tomarlo como un juego de verdad es decir que puedo hacer fácil para tocar las narices que no me suponga ningún problema ni nada pues puedo enviar una solicitud de protección de datos para que no me naricen el carbón verde y que vean que puedo hacer eso y no me cuesta mucho ¿qué más puedo hacer? pues puedo hacer directamente cuando estoy en el metro y me cuelo con alguien decirle oiga ¿usted sabe usted que el pinchazo de Pfizer le está dando mucha retornitis a la gente? ¿por qué? pues no lo sé no sé no sé lo que está pasando no sé no sé son cosas que crean la atención y claro Jesús ahora que estamos hablando menudo un latigazo está pegando a la baja en el Standard & Poor's y todo lo que subió ayer después de lo de Powell ya se lo está comiendo lo hemos tirado está tirando no creo que nosotros tengamos ese poder de influencia de tirar así un índice pero bueno está pegando un latigazo fuerte ahora mismo a la baja está prácticamente se comió todo lo de Powell de ayer a ver a ver a ver es que es que tiene que empezar a es que tiene que empezar a empapelar están dando unos están dando unos bandazos ya pero está no sé cómo estará el VIX ahora pero está empezando a hacer unos lagos de movimiento está haciendo empezando sí está haciendo unos latigazos ay espera voy a ver si puedo compartir un momento que no tengo ni idea de cómo se hace compartir pantalla presentar presentar puedes presentar seleccionar ventana esta permitir a ver la estáis viendo es que no lo sé un momentito que tiene que salir te lo agrego yo te lo agrego yo vale gracias que coste que este gráfico que tengo que coste que este gráfico que tengo mira estos son los míos 2020 y este es el retroceso de Fibonacci ¿vale? veis que justamente el retroceso del 23 de toda la caída es el que has jugado de manera milimétrica prácticamente de techo que divertido pues me tengo en sospecho que vamos a ver un vamos a ver un este muy 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 justito por ahí de todas maneras ya os digo o sea tranquilidad y buenos alimentos pase lo que ocurra ah por cierto este me encanta de vez en cuando meto cosas aquí de Jim Cramer lo que pasa es que se ve que se ve pequeñito ay que desaparece este fue cuando lo analicé en diciembre mirad esto es lo que pasó en diciembre 1, 2, 3 y 4 velas rojas que majo y lo dijo el 21 de noviembre es que es que que cuando habla Jim Cramer sube el pago y siempre pasa lo contrario a ver sí que es verdad yo no sé estar pagando justo para hacer eso los bancos de inversión hombre hombre no se puede ser tan tonto no se puede tener un acierto del 80% sin tener información es imposible es evidente diciendo que todo va fenomenal no 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 ni se os ocurra vamos mirad esas cosas y esto es una locura lo que pasa es que es verdad que hay un detalle importante y ya os tengo que dejar Jim Cramer lleva dos acertadas dos acertadas eso solo puede significar dos cosas o han cambiado de estrategia o están intentando vender euforia vale cuidado cuidado porque es que de verdad estamos en aguas muy movedizas de aquí hasta mayo mucho cuidado de verdad no sé lo que va esto mira voy a hacer la de la de Buffett no tengo ni idea de lo que va a pasar en la bolsa en general ni en corto ni a medio ni en largo plazo solo sé que en abril mayo hay demasiadas curvas que coincide con muchas cosas la realidad que abril y mayo va a ser momentos momentos claves pues nada jesús muchas gracias por estar hoy aquí en el directo como siempre estás invitado a otro cuando quieras o cuando puedas y nada te tienes que ir ya cuando quieras te puedes desconectar y nada agradecerte el haber estado hoy aquí en el directo venga chao jesús muchas gracias y a vosotros amigos otros amigos muchas gracias por haber estado en el directo de hoy los que habéis estado seguramente en diferido habrá mucha más gente y nada agradeceros por por haber estado en este directo y ojalá todos cada día seamos más muchos más en estos directos y en diferido pues también y a ver si el canal conseguimos que crezca mucho más para que para que la gente pues tenga esta información que no puede tener en medios convencionales y tampoco en muchos en muchos otros canales de youtube y esto es el debate de ayer que tuve con plácido y el que he tenido con jesús son debates pues de de mucha calidad de mucha valor añadido y nada pues agradeceros a vosotros deciros que mañana estará pasará José Basagoiti esta semana va a ser una semana muy fuerte va a ser ser también un debate bastante intenso bastante importante hay movimientos aquí en economía parece que ahora también en las bolsas el viernes recordar que tenemos ese especial de repos con Daniel Baeza y John Aldecoa dos auténticos cracks después estará más tarde solo clima y el sábado pues nada tendremos uno de los platos fuertes con si es que todos los de estos directos que estamos teniendo no son platos fuertes pero bueno la importancia del personaje como es Antonio Turiel que estará el sábado pues nada hablaremos de economía así que sin nada me despido amigos hasta aquí el directo de hoy poco a poco iré subiendo a otras plataformas los directos no me da la vida cuando si más adelante pueda dedicarme exclusivo a esto pues las cosas irán mejorando incluso pues las retransmisiones el sonido etcétera irán mejorando y nada despedirme agradeceros a todos vosotros por este directo y nada quedamos emplazados mañana con José Masagoiti venga hasta luego chao amigos gracias